Yo lo que quiero es que ustedes no me mareen mucho. Yo hice una pregunta y me la están... ¿Cuál es la pregunta? Vamos, dale. No, lo que estamos explicando es... ¿Cuál? Tú me entiendas, ahora hay personas que se ponen a hacer contenido y creen que de noche a la mañana lo van a hacer. ¿Qué te opinas del trabajo de los Diamond y cómo tú lo ves a ellos si ellos tú lo ves como cabeza del agua a nivel de esos tipos de proyectos? Pero uno la ve porque uno es un ser humano, no es malo. Pero no porque uno la ve para hacer lo mismo que ellos. Ellos están haciendo lo mismo, pero nosotros estamos tratando de hacer la diferencia. Bienvenido a la Universidad Urbana. Los que saben de negocios, suscríbes y denle like. Ay, sí. Llevarte un contenido con calidad siempre va a ser lo más importante ya que tú te sientas a dedicarme el tiempo a lo que nosotros te llevamos a tu casa, a tu celular, a tu teléfono, a tu trabajo. Vine clásico. ¿Por qué? Tú no me oyes a este concepto de hablar, que no estoy como tan urbano. Gracias a la gente de Salcedo por darnos la oportunidad por recibirnos. Gracias a Guerrero Negro por hacernos la invitación ya que pasamos el sudo de nuestra vida. Tú, nuevo talento, no te enfoques tanto en soñar en tu pegate. Cuando te ponen un contrato arriba de la mesa, no voy a hablar mucho porque no quiero indagar en algo que no me importa. Indagar. Sí, en algo que no me importa. Cuando te firman y te ponen un contrato arriba de la mesa, no te enfoques tanto en soñar en lo que va a pasar contigo. Papi, tú no eres abogado. Tú lo que eres artista. Por ende, ese contrato, cójalo y paga a un abogado que tú lo que eres un chamaquito en un barrio, un soñador, que tú ni sabes lo que estás haciendo. Entonces, para que cuando tú quieras abandonar por X razón ese proyecto, tú no seas una persona estancada. Como esa entrevista que te desbarataron, que gracias a Dios que ya casi mente estaba terminada y no pasó nada. Lo único que fue gente sin ningún tipo de educación. Eso no son formas de llegar a un sitio como que tú vas a buscar un punto de droga, un artista que tú te tiraste. Y eso no son formas. Pero ya pasó, todo salió bien. No hubo nada que lamentar. Y estuve hablando con él. Solamente fue una pequeña corrigición de los problemas que ellos tienen. Hablaba de reality. En reality estamos activos. Todo el que está activo con los contenidos, el que está activo en Instagram. Saben que estamos prendidos a nivel de lo que es Realty en Agua, del barrio a la cabina. Ya que nos pusimos la faja de hacer algo que nadie está dispuesto a hacer, nosotros, Código Picante TV y de la mano de GM Medios, sale el 30 de septiembre. Tienen que estar activos. El 30 de septiembre sale lo que es el próximo. Es reality de una vez, primer capítulo. ¿No es verdad que sí? Segundo. Digo yo. El que no entiende. Recuerda que hubo una sesión que se hizo en Instagram. Esta es la primera en YouTube. Entonces, este es activo que sale este 30 de septiembre. Y hoy, gracias, esto no va a hablar tanto, bien de intro, sino dando una explicación. Hoy tenemos aquí, hermano mío, tígeres que saben lo que están haciendo a nivel de lo que es la serie que se están haciendo a nivel de Facebook, las reflexiones. Tígeres que están en eso, que están haciendo la diligencia. Y nosotros empezamos a verlo, empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Y hoy está aquí, Nuevo Jerusalén TV. Deme la luz, hermano mío. Bienvenido, muchachos. Gracias, gracias. Estamos aquí activos. Pégate más el micrófono, hermanito. Ok. Pállense más. Ahí estamos, un poquito acá, ¿eh? Ahí. Nítido, ahora sí. Estamos nítidos. Dale. Mano mío, vamos a hablar de lo que es el proyecto. Cómo arranca el proyecto y qué se está haciendo en ese proyecto para los nuevos que te siguen ahora empiecen a saber de ti. Bueno, bueno. Tú sabes que el principio no es fácil. ¿Me entiendes? Estamos ready ahí. Ahí sí que no te vas. O sea, tú sabes que el principio no es fácil. Muchas personas creen que cuando van a comenzar las redes sociales, creen que lo van a lograr así al instante. ¿Me entiendes? Y todo es un proceso. Pero estamos activos, estamos activos. Todos ready. Te vemos limpiecito. Está llegando la verdadera feria. Pero espérate, hermano mío. Ese hombre está diciendo cómo empezó. No entre para los cuartos. Tranquilo. Pero que yo estoy viendo el flow. Mira, mira, mira. Y me estoy de una vez. Yo noté el flow de su compañero, pero mi hermano. Tranquilo, que esos códigos ya te los pasan ahora. Estás tranquilo. Primero diga como ellos empezaron. Sí, porque aguanta la presión. Espérate, espérate. Es que a la gente no le gusta ver los inicios. La gente cuando tú haces boom, que sube. Ahí es que la gente te empieza a ver. No es por mí, ni por él. Nosotros no somos cídicos, que pensamos tanto en dinero. Pero ya está entrando cuartos en la página. Sí, sí. Ahí tú no le estás viendo el flow a esa gente. Claro. ¿Qué pasa? Hay una moñita ahí. ¿Por qué tú me dices páginas? Son muchas. Sí. Son varias páginas, sí. Estamos trabajando varias páginas ahora. Entonces, ok. Están trabajando varias páginas. Entonces, lo que quiere decir es que ustedes tienen una prendida, dejaron una prendida y se fueron a prender la otra. Sí. Hasta ahora sí. Estamos tratando de hacerlo en varias. O sea, que trabajo. ¿Y a qué se le llama una página de Facebook prendida, de reflexión? Cuando está prendida, ¿qué edad de beneficio? ¿Cuánto está generando? ¿Cuántos seguidores ya tiene establecidos? Sí, ahí que ustedes tienen ya por lo menos sus seguidores fijos ahí. Mira, a veces tú nunca vas a decir prácticamente la cantidad de Z que te genera. No, pues si tú no me la dices. Yo veo la página y me meto y yo lo veo. No, porque eso varía. Hay gente que no entiende eso, que piensan que... Sí, solamente tú puedes verlo. Tú que eres dueño de la página, puedes ver los seguidores que son... Reales que hay. No, no, no. Tú lo ves los seguidores. Lo que monetiza. O sea, yo como seguidor no puedo darme cuenta cuántos seguidores tú tienes en una página. Sí, seguidores sí. Pues entonces es lo que te estoy preguntando. Claro. Porque tú preguntaste algo más profundo. Tú preguntaste cuánto... Dos cosas en una. Depende cuántos seguidores, cómo te entra de moña. Déjame contestarte esa pregunta. Mira, cuando tú estás trabajando en una plataforma, tú sabes que es un algoritmo. Hay un algoritmo que funciona y un alcance. ¿Tú me entiendes? Entonces la página cuenta casi con 150.000 seguidores. Esa es la primera. La página. Sí, es Nueva Jerusalén, lo oficial. ¿Me entiendes? Y ahí hay un público activo. ¿Me entiendes? Ahí te han movido de cuatro millones, un millón y pico, quinientos mil, ahí está. Tú sabes, está todo ahí. Eso está bien. ¿Me entiendes? Entonces, uno no puede poner los huevos en una sola canasta. Porque si se te cae, pierde todo. ¿Me entiendes? Entonces ahí le dimos abrir más plataformas digitales. Entonces, cuando un video coge cuatro millones de visitas en Facebook, ¿cuánto le deposita Facebook a ustedes? Hay una moñita. Todo depende de la retención. ¿Cómo se maneja Facebook? Todo depende de la retención. ¿Me entiendes? Porque hay personas que entran en el video y a mitad del video se te salen del video. Y hay personas que terminan el video, aunque tenga millones. También como quiera, como quiera ligado. Un estimado. Un estimado. ¿Cuántos te entran? Los primeros que te entraron, que tú dijiste. Que te empezaste a hablar. Vamos a comprar esta cámara. Esto es de verdad. Mira, te voy a decir algo. Es bueno que tú me digas la verdad. Sí. Sí, oye, ¿por qué? Porque hay un público que va a comenzar a seguirlo a ustedes, que son seguidores fijos de Código Picante. Y no es bueno que ellos digan, no, pues los tigres no estamos hablando nada. No, y que yo conozco. ¿Me entiendes? Uno variar. Yo conozco mucho lo que hacen. Es bueno decir la verdad, manito. Porque ustedes están como quiera. No, vamos a dar pa' de código. Porque tú sabes que uno no puede. No, no. Pero tú sabes por qué lo pregunto. Porque es que yo veo muchos chamaquitos divariando en la calle. Y yo discuto contigo eso. Porque están viendo los muchachos que están haciendo serie. Le están vendiendo una móvil para atrás. Que ellos están desesperados. Así es. Yo lo veo comprando el iPhone 15, de que para grabar, de que sin poder. Mira que es lo que pasa con eso. Es lo que tú dices. Hay mucha gente que quiere aparentar lo que no es. Y te manda un divareo. Nosotros estamos tratando. O sea, yo nuevamente entregar un proyecto con él. Estamos juntos, gracias a Dios, en un proyecto. Gracias a la bendición de Dios. Nuevamente, ¿cómo así? Me integré nuevamente. Él es nuevo, él es nuevo. Ah, ¿tú no estabas? Está conocido el negocio. Al principio no. Pero en las otras plataformas que se han abierto, sí. Ok, muy bien. O sea, tú tienes conocimiento en la área. Un poco. O sea, lo que me pregunta es que en verdad hay gente que compran un... A veces hacen un hidratar por una cámara para presumirle al otro de que ellos sí están picando bien. Cuando no están picando bien. Lo mismo que ella acaba de decir. La realidad es que tú tienes que fajarte pila a trabajar para tú poder ver los números para atrás. Yo lo que quiero es que ustedes no me mareen mucho. Yo hice una pregunta y me la están... ¿Cuál es la pregunta? 17.000, así tú sabes. Dólares. Dólares. Hablen. Hablen claro. ¿Mensual? ¿No me entiendes? Claro, baby. ¿Tú tienes la prueba? Claro. Tiene que tener... No, pero están picando. Están picando bien. Dale, dale. ¿Tú me estás entendiendo? Dale. No, pero espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me enseñaste y me entiendes, mire, baby. Esos son pagos que se reflejan. ¿Tú me estás entendiendo? Tú dale lugar a ellos ahí. Ya chequeando. ¿Por qué se ven colaborando poco? Los que hacen reflexiones. Igualito que nosotros los que hagamos YouTube, porque siempre hay unos... Es vino preparado con unos carturios ahí. No, no. Hay unos que se creen. Ah, eso es legítimo. No, porque yo hay cuenta de banco y tú hay que se te abre, tú me entiendes. ¿Por qué hay pruebas? No se ven colaborando. ¿No me entiendes? Igual que nosotros YouTube, porque se ve... Por ejemplo, en esto, siempre hay una vaina de que yo soy más que fulano, de que yo soy más grande que fulano, de que yo estoy por encima de ti. Y en debería apoyar, lo que queremos es como comer un bizcocho separado, en debería unirnos y hacer un bizcocho más grande. Porque no se ve la colaboración. Es que todo... Mira, este... ¿Cómo te explico? Déjame analizar, mira. O sea, yo tengo un público en Nueva Jerusalén, igual que Lodalmo, tienen su público, ¿me entiendes? Cuando tú cambias de personaje, ese público te reclama. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo. O sea, cuando tú veas al transportador, tú dices, bueno, ese es bueno. Van y pincha, ¿me entiendes? Si yo estoy en esa página y me ven a mí, ¿quién es este? Tú me entiendes cuando ven de Lizan, ¿me entiendes? Ok. Es como que le cogen cariño a los personajes. Exactamente. Háblanos de Lodalmo, ya que tú... ¿Tú quieres decir que Lodalmo tiene...? Lodalmo están todos tan bacanos, esa gente. No, no me respondas así para salir de mí. No, son buenos, son buenos. Dime. Están trabajando, están trabajando. ¿Qué te opinas del trabajo de Lodalmo y cómo tú lo ves a ellos, si ellos tú lo ves como cabeza del agua, a nivel de esos tipos de proyectos? Excelente. 100% se la doy, los chamaquitos están trabajando, ¿me entiendes? Cuidado si tú... Sin descanso. Cuidado si ustedes están trabajando con los equipos de ellos, ¿eh? No, nada de eso, mío. Lo que viven es lavando los otros, ¿eh? Yo soy de Matancita, ¿tú me entiendes? Este tipo se mueve para acá. No, no vengan con esa. No, no, mira que lo que pasa... Ustedes son los pilares de Matancita. Sí. Prácticamente. Claro. Ellos con el agua, nosotros estamos tratando de hacer lo mismo Matancita. Sí. No, lo que pasa es que hay que dársela. Ellos trabajan imparables, sin cansar. Ellos tienen una trayectoria de trabajo muy buena. Y la verdad es que deciden, si tú trabajas y tú mereces, hay que dársela. A ellos hay que dársela. Hay personas que le quieren quitar mérito. Esa es la palabra. Al que lo tiene, al que lo tiene. Mérito, al que la tiene. No se quiera hacer de la vista gorda, ¿me entiendes? Y cuando un chamaquito es fajadolo y tú lo sabes porque se ve, se nota, se paipa, entonces de eso... Entonces, ¿se puede decir que los daimons son los número uno de aquí, del agua para arriba? Sí, yo se la doy. Yo. En Cabrera hay unos tigres duros. No, porque... No, porque en Cabrera hay otra plaza. No, no. ¿Qué no crees que? Sí, en Cabrera hay otra plaza. Ahí es que están los fuertes. Se la mata, se la mata. Se la mata de ahí porque salió. Cuando no soñaba nadie con hacer eso aquí. No, y ahí están los Hadris también en... Sí, pero los Hadris fue después de ellos. No, después de Cabrera, sí. Después de Cabrera, sí. No, pero los Hadris fue después de la gente de Cabrera. ¿Qué Cabrera? En Cabrera que están los papás. Sí, sí. Se la mata, se la mata. Sí, pues eso. Pero mira, déjame añadir algo acá para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están pidiendo el tiempo, tú me entiendes. Y ya las redes sociales, tú avanzado ya. Tú me entiendes. Tú creas contenido y tú le das y tú te vas a buscar. Feo. Tú me entiendes. Ahora hay personas que se ponen a hacer contenido y creen que de noche a la mañana lo van a hacer. Van a hacer eligencito y las cosas no funcionan así. O sea, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tiempo tienes que ir forzando? Todo un proceso, todo un proceso. ¿Cuántos años tienes? Cuando yo comencé, yo comencé solo mío, ¿me entiendes? Cuando yo subí un video, el primer like me lo di yo. ¿Tú me entiendes? Y el primer comentario lo hice yo también. ¿Pero qué tiempo hace que tú comenzaste? O sea, de proceso un año, más o menos, casi dos años me costó a mí. Porque yo estaba solo, yo no tenía a nadie. Un consejo, una vaina, ya no. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Ya hay que te dice la cosa. O sea, yo cumplí requisito y de todo. Y no sabía cómo iba a mandar la solicitud. Porque no sabía. ¿Tú me entiendes? Pero ya no. Ahí hay unos cuantos códigos. Cuando ya tú estás monetizado, que tú tienes que mandar los datos. Fiscales, ¿cuáles? ¿Cuáles datos? O sea, los datos para tú poder recibir la moña. No, pero estos son los datos fiscales que tú tienes que llenar. Tú sabes. ¿Cuándo haces la cuenta, verdad? ¿Cuándo creas la cuenta? Sí, pero a mí me han dicho que hay unos regateos ahí, que hay que... ¿Cuál es regateo? No, no, ahí no hay nada de regateo. Falso. Sino que si tú cumples los requisitos, tú sabes que tú vas a mandar una solicitud a los Estados Unidos y tú te vas a asociar con ellos. El que crea contenido es socio de los Estados Unidos. Entonces ellos te quitan un por ciento. Porque en Estados Unidos no sale nada. Eso viene pareciendo como una negra, ¿no? YouTube, más o menos. Más o menos. YouTube, YouTube lo hace. Facebook no te está quitando un 40%, un 30%, un 25%. Ahora en Facebook no se está reflejando eso. Aunque Facebook ahora mismo tiene como un caos, tú sabes. Le llega todo neto. Vamos a coger esto para hacer un tutorial. Háblame de los muchachos que están perdiendo el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo en YouTube? ¿En YouTube? En Facebook. Cuando tú te enfajas con un muchacho y dices, ese está perdiendo el tiempo. Si está trabajando. Sí, ¿de qué manera tú te das cuenta? Te digo como cuando hacen contenido. Un ejemplo, yo voy a hacer contenido y subo un contenido hoy lunes y subo un contenido. Hay que ser constante con los contenidos. Para subir a Facebook, más o menos, ¿cómo se suben los contenidos? ¿Diario? ¿O un día sí? Para tener aprendido el algoritmo. Es mejor. Facebook se funciona así. Facebook funciona. Mientras más contenido tú subes mejor para esa plataforma. ¿Me entiendes? ¿Cómo TikTok? El algoritmo trabaja rápido. ¿Me entiendes? YouTube no. ¿Me entiendes? Cuando tú subes mucho contenido y lo que te tumbe el alcance. Sí, va. Así esto funciona así. Facebook, mientras más subes mejor es. Facebook tiene una facilidad más fácil porque mira, tú tienes un Facebook. Y de Facebook tú haces una página. Pero cuando tú compartes un video que existe una página, tú tienes amigos ahí, tú tienes hermanos, tú tienes primo, tú tienes amigos y ese te comparte. Entonces es el algoritmo más fácil de Facebook para tú crecer. Tienes más alcance. Fácil que YouTube. Porque si yo tengo 5.000 amigos. Y tú tienes 4.000. Y tú tienes 4.000. Tú publicaste una reflexión y yo comparto los 5.000. Lo están viendo y tú me estás viendo ya. Entonces, ¿cómo es mejor? ¿Eh? ¿Cómo es mejor? ¿Tú crear una página desde tu mismo Facebook oficial, real o tú crear una fanpage nada más que...? ¿Cómo así? O sea, el Facebook pone lo profesional que tú dices. Sí. Es mejor crear una página. O sea, de tu Facebook. Sí. Y de ese Facebook que tú estás trabajando, no comentar, no compartir. Tú haces un Facebook para crear la página, para manejar tu plataforma digital. Porque hay personas que acostumbran de su Facebook compartir un ejemplo. Yo tengo un Facebook. Y el amigo mío y yo comparto un video. Yo agarro el video y lo comparto por ahí. Yo estoy trabajando mi plataforma digital. Eso me afecta. Porque si tienes copy, me lo pon, me lo metan de una vez. ¿Tú sabes? Entiendo. Ahí funciona. Eso lo fuiste aprendiendo en el camino, en la guerra. Sí. Hay mucho conocimiento aquí. Tú sabes ya el proceso. Entonces, vamos a decir, ¿qué tiempo tú tienes ya que tú dijiste no? ¿Qué tú vives de ahí? Sí. ¿Que tú no trabajas otra cosa que no sea Facebook? Este, dos años. Contamos como con 16 o 17 empleados de mí. Más o menos, sí. Más o menos. Hay un hombre que le estén llegando 7 mil dólares y 8 mil va a trabajar de dónde. Pues ya usted tiene una empresa, gracias a Dios. Sí. Sí, estamos tratando de eso. Ya no se trabaja de que yo trabajo en Colmado y grabo los domingos. No. La red hay tres empresas ya. Y otra cosa, otra cosa. Nosotros, a través de que tenemos ya una empresa en la mano, aunque no sea desarrollado, pero va para allá. Lo queremos hacer para contribuir en Matancita. Para ver si nosotros fortalecemos lo que es empleo en Matancita. Sí. Tú sabes que es un poquito escaso. Allá es escaso el deporte. El empleo es bueno. O sea, que si no vienen aquí a Anagua, a veces... O sea, ustedes tienen buenos pensares con su proyecto. O sea, nosotros queremos crecer para que nuestro pueblo crezca, en realidad. Nosotros queremos hacer algo que se sienta en el mundo entero, que digan Matancita. Voy a hacer una pregunta, porque me está dando un poco de curiosidad. Ese nombre, Nueva Jerusalén, me suena como que es conocedor de la palabra. Sí, sí, sí. Jerusalén, sabemos que de ahí... Sí, Nueva Ciudad, Nueva Ciudad, Nueva Ciudad. Entonces, porque también, no todo el que hace reflexiones para las redes sociales, vamos a decir Facebook, que todo el mundo está grabando esas páginas, tienen diferentes ideas. Sí, sí. Hay muchos que están copiando los videos de los colombianos, de los venezolanos, de esta gente, de los argentinos. Entonces... ¿Y lo de aquí se acopió con uno al otro? Espérate. Yo no acostumbro a eso. Si tú sabes, yo le estoy preguntando, déjame tranquilo, porque quiero saber algo ahora. Espérate. Dale, dale. ¿En qué ustedes se enfocan? Porque tú sabes algo. Fuera de cámara, tú dices ahorita, códigos picantes, ¿verdad? Cuando tú escuches ese nombre, ¿qué tú crees que es? O sea... Vamos a decir un ejemplo, ¿qué tú piensas? Se escucha que los tígeres que están ahí, ¿verdad? Sí. Montan recio. Sí, montan duro. Nueva Jerusalén es un nombre que el que entra, un cristiano, que vea, que una página de reflexión, se llame así. Una persona conocedora de la palabra, le va a dar a entrar. Sí, pero nada más. Tiene doble sentido eso. Sí, entonces mira, ¿a qué ustedes se basan? Los contenidos de ustedes, un ejemplo. Los que más les prenden. Es real, tiene doble sentido. Los que más les prenden, vienen siendo ese contenido. Porque oye, nosotros estamos cansados ya de que, mire, yo te voy a decir a unos tígeres ahí que están haciendo, ustedes dicen que son duros, pero eso me tiene a mí también ya que es cansado. Dice que todo es feo y sucio y tú le ves los cortes. Tú le ves una recortada, manito. Tanísimo, tanísimo. ¿Qué gente? 500 pesos y mil pesos. ¿Qué gente, brother? Pasando trabajo, vaya a una bebería, dase una recortada como la que están dando estos tígeres, los daimos. Mi hermano, si usted va a hacer una... Escúchame, si usted va a hacer una reflexión de un pobre ****, ¿cómo va a ser que usted va a poner un tígeres con unos tígeres desbaratados, ¿verdad? Y con una recortada y un colorcito, brother, mira. No, 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 fácil. Tú vas a hacerle una reflexión de tristeza con un flow de 5 mil pesos. Ajá, no, no. No, 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 esos chamaquitos tan bacanos, mío. Mira, oye, mira, mira, te voy a decir, oye. No hay que lamber para llegar. No, 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 no. Te voy a explicar algo. Es que aquí estamos nosotros, suerte a esa gente. Que yo no estoy hablando. No, no, porque nosotros estamos dando una idea a él. Él puso un ejemplo. Él puso un ejemplo. Te digo algo, no te sientas más. Sí, ahora no. Te digo algo, no te sientas más. No se meten en eso, hermano. ¿Sabes por qué? No escúcheme. Oiga, ¿por qué? Porque es que usted aquí está dando unas clases y nosotros queremos darles una clase a la gente que están ahí viéndonos. Sí. Muchachones jóvenes. Hoy en día los profesores son ustedes. Muchachones jóvenes que quieren. Mira, a mí me gustó eso que tú dijiste. Tú quieres que los muchachos ya... No queremos. Sí, ustedes quieren. Eso es mucho, que queremos. Me estoy mirando a ti, por eso Dios quiere. ¿Cómo lo miro a los dos juntos? Tú ayer y ayer de aquí. Mío, oye lo que sucede. Mira, espérate porque quiero llegar a un punto. Quiero llegar a un punto para terminar. Entonces, mira. Eso me gustó cuando tú dijiste eso. Oye, ¿qué pasa? Por eso estoy tratando de decirle a ustedes las críticas que yo tengo sobre las personas que hacen reflexiones. Entonces, estos muchachos, yo lo he visto como dos veces. Y lo que quiero llegar al punto de las reflexiones que tiene es que el tipo se lo va a trabajar de que como un desgraciado. Y la tipa lo está dando a otro y llegan. Una idea, hermanito, que están todos monótonas ya. Entonces, no sé. A ustedes yo todavía no lo he visto. O voy a comenzar a verlo. Y voy a verlo. Y cuando yo lo vea, olvídense que eso mañana estoy aquí montando fuego. Oye, ¿por qué? Porque yo, si es así, que estas páginas que ustedes le están dando dinero, como tú me enseñaste ahí, porque yo vi que no es una mentira. Es verdad, me enseñó ahí los pagos y todo eso. Es verdad. Tipo tan, hey, vamos a hablar más después. Oye, entonces, no, pero fuera de coro, esto que estoy diciendo. Si es así, como que Facebook le está dando dinero a la persona que hace reflexiones y que es lo mismo que hablan, yo no voy a poner a hacer eso también. Porque todo lo que importa es el dinero. Y yo sentarme en mi casa y decirle a la mamá mía que salga para afuera y que me pelee porque yo me comí una comida ajena y subí eso a Facebook. Vamos a darle. Porque todo eso es lo que está haciendo todo el mundo. O de que tú sentarte allá abajo. Todo el mundo de trabajo. Cada quien hace su mundo. Tú sabes que lo que yo estoy diciendo. Oye, mira, y a ti que tienes más tiempo, como tú me dijiste eso ahorita. Porque vamos a callar ya para que tú hables. A ti que tienes más tiempo. Tú sabes que lo que estoy diciendo tiene lógica. Están haciendo todo lo mismo. No buscan como una idea. Con diferentes, con diferentes. Y cuando escuché el nombre, Nueva Jerusalén, yo dije, espérate, estos chamaquitos. Oye lo que sucede. Déjame, dame, 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 dame un breita. Oye lo que sucede. Es que si yo te hago una reflexión con ese vaso mío y me está funcionando y me está, tú sabes, yo voy a seguir haciéndolo, no me voy a mover. Si me voy y dejo de hacer eso, pierdo el juego. ¿Está entendiendo? Yo tiene una serie de una madrastra que maltrataba. Tú sabes de eso de maltrato. Ok. Porque salió la noticia una tipa, tú sabes que le mochó, tú sabes, para no mencionar nada de eso. Una serie viene siendo que no es un solo capítulo, sino varios. Son varios. Dice tres. Y la primera que tiré se me fue dos millones quinientos. Le tiré una segunda y me fue un millón setecientos. Son mejores las series. La gente quiere ver la otra. Y yo sé que en esa temática le di ahí y lo apisé porque me está funcionando. Exactamente. ¿De qué se trata la idea? Cuando un contenido te funciona, o sea que el público acertó ese contenido. ¿La idea de qué se trata? ¿De qué? De la serie que tú hiciste. Maltrato, tú sabes, la tía. ¿Maltrata al sobrino? El sobrino, sí. ¿Ves? ¿Qué es lo que yo digo? Claro. Es otra temática. Que ustedes no hacen la serie de que yo voy subiendo allá arriba y de que que está allá abajo yo lo maltrato y cuando yo subo aquí arriba de que aquí eres jefe, de que yo no lo sabía. No, 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 no. Eso me tiene cansado a mí. Mira, ya tú me dijiste eso y ya yo estoy guillado. Nosotros no hacemos esto. No, porque nosotros hacemos cosas cotidianas. Mira, nosotros, gracias a él, porque te lo voy a poner a él, porque yo soy nuevo en el proyecto, pero él me ha servido de mucho ejemplo a mí y al equipo de trabajo que está detrás. Él tiene más experiencia, claro, y trompez somos que nosotros. Mira, nosotros estamos tratando de hacer un contenido muy diferente a todo. No es que uno no ve el contenido del otro. A todo. ¿Tú quieres decir a los daimons y a los que están aquí? Porque esa es la competencia de ustedes. Todo es que están en las redes globales. Esa es la competencia de ustedes. Pero uno la ve porque uno es un ser humano normal. Pero no porque uno la ve para, o sea, para hacer lo mismo que ellos. Ellos están haciendo lo mismo. Pero nosotros estamos tratando de hacer la diferencia. Por eso es. Le han copiado videos que ustedes han hecho y después lo ven en otra. ¿Qué se siente cuando ese esfuerzo? Por ejemplo, ¿quién hace los guiones? Tú. Tú te sientes en tu casa. Una de la mañana, para buscar la forma de que te llegue la musa, un ejemplo. Y tú te vas a escribir. Y al otro día un día entero grabando y editando. Y cuando tú lo subes, viene Wilson y te hace la misma serie con otro flow. A lo mejor un chingo. Pero es lo mismo. Yo me siento bien. Te digo por qué. Porque me di cuenta que funcionó. Y que. Y tú. Es que tú te equivocas. Espérate. Espérate. No, no. Tiene una lógica. Tú no estás hablando nada. A mí me hicieron un fly. ¿Sabes por qué? Déjeme decirte. Espérate. Déjeme hablar. O te iba a ver qué parar. No, ¿tú sabes por qué? No, oye, ¿por qué? Porque ellos hacen lo mismo y yo le copian a otro. Espérate. ¿Está bien? Tú te equivocas, man. Espérate. Déjeme hacer. Oye, ¿por qué el tema? A nosotros hicimos un contenido. No, nada. Oye, esto. Nada de eso. Nosotros grabamos un contenido con un señor en la calle y un pana de matancita ahí mismo. Cogió el contenido y nos lo copió. Automáticamente, administración se le llamó a la atención al pana y se le perdonó el contenido. Pero si hacía lo mismo, esa página podía. No. Déjeme decirte. No la penalizamos. Tú me vas a decir a mí, entonces, que si la página tuya se reporta, la tuya no se tumba. Son nuevos personajes. No, no. No, no. Deja que él me dé la respuesta. Si se te reporta la página, par de gente, a ti no se tumba. Claro, la tumba. Si tienen la razón, sí. Pero si no la tienen, yo reclamo también. Es que se sabe el código, mío. Está bien. No, no hay nada. Oye lo que sucede. Tú y yo lo que vamos a hacer un tutorial ahora mismo. Pero déjame escuchar. Dale. Déjame. Si tú haces una reflexión de un vago. Sí. Yo vengo y la hago y la grabo con mi móvil o con mi cámara. Ahí no hay copyright, ahí no hay reclamo. Aunque es otro personaje. Espérate. Vea. Sí, pero yo la cojo de tu plataforma, la saco, la mejor. Pero oye esto, oye esto. Yo te estoy poniendo un ejemplo. No, lo que el pana hizo fue un tollo, pues. El pana hizo lo mismo que nosotros, hizo un tollo. Ok. Se llamó la atención y se le dejó ahí, no la tumba, monetiza. Pero que ya la de nosotros está en YouTube. Lo que te quiero decir, bro, que tú me dices que tú se sientes bien. Nadie que no le den crédito se siente bien. Tu humildad, yo te la compro. Yo soy el tigre más humilde del mundo cuando me apagan estos micrófonos. Cuando yo lo tengo prendido, soy el tigre más arrogante que se puede existir sobre la tierra. ¿Sabes por qué? Porque mi mérito, nadie me lo va a dar. Tú me vas a decir a mí que tú te vas a forzar a las 1 de la mañana y yo voy a parar con usted suerte. Soy tu hispana. Velo aquí. Robert, dale para atrás, que no es así que el pana entra. El pana entra riéndose. No me digas que tú me sientes contento en tu casa porque tú dices, mierda, mi idea y nadie te está dando esos créditos. Una pregunta. Te escucho, te escucho, dale. Yo quiero saber esto. Esto es sin fuego, esto es suave para ti. Dale para allá. Cuando ustedes comienzan a hacer una serie, tú comienzas a trabajarla sin saber el final. Sí. O sea, ¿qué trayectoria? Sí, se empieza así. Se empieza, se empieza. Sabiendo cómo va a terminar. Se va grabando, se va buscando el final. No, uno no se sienta de difícil. Sí, yo fluyo así. Yo no hago guion escrito, ni escribo nada. Eso es un libro, ¿verdad? A veces se les complica. No, no, no. Para mí no. Porque si yo te lo pongo, tú me vas a hacer el papel del cobrador y tú eres el charlatán. Yo no te creo eso. Tú me dijiste ahí que ustedes comienzan así. No, no. Sí, claro. Sí. Termina esa pregunta que estamos haciendo un libro aquí. No, oye, eso es foco. Ayúdame con esta. Haz tu pregunta. No, no, pero oye, ayúdame con esta, que esta es fuerte. Sí, igual. Dale. Cuando nosotros comenzamos un proyecto, ¿verdad que nosotros sabemos cómo? Sí, uno tiene que más o menos una idea, pero si esa es su forma de trabajar, hay que respetarse. Tiene una capacidad diferente para trabajar. Tú sabes lo que tú llenas de un disco duro, manito, de pilas de gigas, y tú no encontrarle un fin a eso. Entonces, por eso es que yo digo que ellos, usted me ponga bravo. Dale, dale. Yo no ando en esa. Sin sentimientos. No, oye, ¿qué es? Porque yo también lo haría así, si me funciona. Ellos le cogen ideas a más gente, ¿tú entiendes? Y le mejoran cositas. Pero que sí. Le mejoran cositas. Oye, mi hermano, se trabaja más fácil. Es otro personaje. O sea, con otro sentido, con otro sentido. Nada de eso. Mira, yo te voy a explicar. Perdón, perdón. Mira, yo te voy a explicar. Oye, cómo yo funciono. Yo hago cosas cotidianas. Yo voy a un barbero y le explico al barbero cuáles son los clientes, los tipos de clientes que te llegan. Y ahí voy y le hago un contenido a lo que vive un barbero. ¿Me está entendiendo? Lo voy a dar para ir de código a lo que crean contenido. Si hay una sirviente en una casa, yo digo, ven acá. Y me siento con ella y digo, explícame, ¿cuáles son las situaciones que tú vives? Exactamente. Escuchen ahí lo que crean contenido. Entonces, yo voy formando el guión. Las situaciones que ella me da y es cosa cotidiana. Por eso es que a mí me funciona, mío. Yo tengo mi plataforma y tú entras a la plataforma y ya tú millones, 400 mil, 300 mil, 700 mil, ¿me entiendes? Y eso es. A mí me han llamado chamaquito de Macorí. ¿Cómo que tú lo haces? ¿Tú me está entendiendo? Está heavy para ayudar a un tema. Sí, pero esos códigos que tú estás dando, esos códigos que son gratis, aprendan de la universidad, esos son códigos que yo estoy entendiendo. Ahora, ¿verdad? Yo estoy entendiendo cómo ustedes le están rindiendo lo que son las visitas dentro de su plataforma. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo algo diferente. Yo no sé cómo trabajan, yo nunca he trabajado ni nunca he estado cerca, pero preparar un guión, es como dice Wilson, tiene que tener el principio y el final. Porque se está bregando con un equipo de trabajo. Sí. Es mejor así que tú lo hagas así. Tú no estás con un teléfono grabándote tú, que tú puedes terminarlo cuando tú quieras, cuando te comienzas en un equipo. Mira, hay personas que graban contenido hoy en día, hoy en día, que no están organizados. ¿Quiénes son? Muchísimos. Dime uno. Que andan ahí, incluso que están cobrando. ¿De aquí, de aquí? No mencioné nombre. No, no, ayúdalo. No, no, ayúdalo. No, no, ayúdalo. No, pero si ellos están ahí, espérate, espérate. Oye, oye esto, oye esto, oye esto, oye esto, oye esto, ustedes, si ellos están trabajando mal, ustedes pueden darle un código, mira, manito, trabaja así, porque si ustedes se están buscando. Le voy a decir mejor ya. No, no, pero. Este es para ti, este es para ti, que tú eres más, tú eres más sueldo que tú. Y ellos creen que tú lo que quieres es como colácter para tú usar lo de ellos. No, hombre. Este es para ti. No son así. Así no van a crecer ellos. Ellos no, porque no se quieren ayudar. Este es para ti, este es fácil, no tiene que quemarlo, no tiene que quemarlo, no tiene que quemarlo. Párate el micrófono. De lo que están haciendo contenido, ¿cuáles son los que le han puesto un poquito difícil a ustedes hasta con, hasta con Demas? Tú sabes que yo. No, mira, tú sabes que redes es amplio. Hay mucho tipo de gente, las redes, hay gente que entra a las redes con la mente con envidia. Como ustedes van, hay pilas de gente que. Hay gente que entra a las redes con la idea de dinero nada más. Entonces no se organizan. Y maltratan, maltratan los demás. Exactamente en palabras, maltratan los trabajadores. Nosotros no nos tratamos como trabajadores. Nosotros nos tratamos como un equipo de familia. Una familia. Eso es que cuando se empieza un contenido, es fácil terminarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya sabe lo que va a hacer. O sea, cuando tú le dices a tú esto, a tú esto, a tú esto, no varían porque, ¿tú me entiendes? Entonces lo que te quiero decir ahorita es que hay muchos que graban contenido y no se organizan. Cuando tú no te organizas, una empresa desorganizada no echa para adelante. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros, pobremente, gracias a Dios, hemos tratado de estar organizados, de valorar a la persona que está al lado de nosotros, que es importante, porque habemos mucho, o sea, voy a decir, habemos. Habemos muchas personas que grabamos contenido y desde que nos cae para el pesito, queremos ser arrogantes. No, ahí es que tú tienes que tratar a la persona con cariño, porque empezó desde cero contigo. Cuando tú no te estabas ganando nada, ahí es que tú tienes que valorar. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día. Tratamos diferente a los demás. Hacemos el trabajo diferente en todos los ámbitos. O sea, por eso es que no funciona trabajar. Entonces, otra pregunta rápida. Yo sé que tú quieres preguntarle algo. Vamos a poner un ejemplo rápido. Dale. Patrón, entonces si yo entro a trabajar, un ejemplo. El micrófono. Si yo entro a trabajar con ustedes a Nueva Jerusalén, la página que está prendida, que quiero que ustedes la visiten y vamos a ver si vea que yo está prendido ahí y que los contenidos son duros. Yo entro a trabajar con ustedes. Tenemos varias. De inmediato yo comienzo a ser integrante de proyectos. Claro. ¿Cómo te digo? ¿Cuánto cobraría ahí? O sea, ¿yo cobro como actor o cobro como socio? Tú sabes que en toda la compañía tú tienes que hacer tu trabajo. No me estás respondiendo. Mira, tú sabes lo que yo quiero preguntarle. Depende de tu conocimiento, ¿me entiendes? Ahora, si tú entres con más tonos, te apagas con más tonos. Ayúdame tú ahí. Es que depende de lo que tú... Es que oye que es lo que pasa con ellos. Los muchachos también. La vaina es que ahora mismo ellos están actuando. Ellos están demasiado, demasiado humildes. No te están dando las respuestas. Oye, lo voy a dar con una ahora. Por ejemplo, mira. Atención a todos los nuevos talentos que empiezan a hacer reflexiones desde ahora. Busquen nuevos en Unusialente. Escuchen. El video que tenga... ¿Cuántos millones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿El que más tenga? Cinco millones. Ustedes van copiando. Y lo que ellos van haciendo, ustedes lo van haciendo. Que eso les va a dar resultado a él. Porque él dice que ahí no le hacen a eso. No, nada de eso. No, no, no. Nada de eso. Él dice... No es que le afecte en Facebook. Es que mira... La pregunta mía fue ahorita. Que si eso a él no le molestaba a él personalmente. No, porque es que cuando el video se sube, da los números en la plataforma. O sea, cuando tú la copias, tú no te quitas los números porque el público está ahí. Déjame recalcarte algo de nuevo. Cuando yo hago un contenido sobre un tipo que es millonario, ejemplo. Y yo hago que me copian ese contenido. Yo me siento bien. Te digo por qué. Porque lo que yo estoy haciendo está funcionando y está llamando la atención. Y eso es lo que me motiva y me prende el motor. Por ahí nadie te está dando un crédito a ti. Y puede hacernos. Oye, ¿por qué? Oye, no, mío. Cuecre, a través de ti tú me estás reflejando que lo que yo estoy haciendo me está funcionando. ¿Y quién sea? Pero tú me lo estoy diciendo yo que te estoy cogiendo la idea solamente, bro. Y que queda contenido. No es artista. Esto es otro tipo de trabajo. Ahora sí. ¿Ustedes trabajan como actores? ¿No es verdad? Todo eso. Nosotros somos artistas, mío. O sea, son... ¿Me entiendes lo que yo te estoy diciendo? ¿Ustedes trabajan como actores también? Utility. ¿Eh? Como actores, como... Sí, productor, actores. Ellos son todos. Te tengo una preguntita. Te escucho. ¿Cuáles son las palabras que Facebook no permite en los videos? Sí, porque es que estamos dando clases, oye. En la mía yo digo de todo. ¿Y cómo el libro? ¿Y cómo el libro? Porque yo tengo entendido su libro. Tú tomas una silla, un batazo de una silla y de todo. Búscame, que está todo ahí en TikTok. Hay casi 100 mil seguidores. Videos de 3 millones. Y el video que me funciona en TikTok me funciona en TikTok, en todas las plataformas. Entonces, mira... Entonces, eso son... Todo depende. Todo depende. Todo depende también. Me prendió y bombillo. Entonces, esos son códigos que dan esos malandros, que hacen lo mismo que ustedes, para que otros no se buquen. Mira, te voy a explicar. Sí, porque ya me prendiste y bombillo. Hay personas, creadores de contenido, cuando usted hace un contenido de violencia, dígale a la plataforma que el contenido tiene violencia. No lo suba normal, como que no está pasando nada, ¿me entiendes? Ahora, ¿y tú quieres...? ¿Qué pasa con la página? ¿Qué pasa con la página? ¿Tumba el contenido o tumba la página? Te tumban la monetización. ¿Y qué pasa ahí? ¿Estás preparado? Nada, pierde todo mío. ¿No hay reclamo? Para volver... Depende, hay que tener conocimiento para reclamar. O sea, que ustedes no son de las páginas que son fingidas, que hablan con toda la CES y toda la vaina del mundo. No, no, no. Es más, no son un código. Ey, yo empiezo a ver los fijos de hoy para adelante. Ey, eso fue... Y si quieren, si quieren, si quieren, también tienen la invitación para que vean cómo nosotros grabamos a capela, para que ustedes se den cuenta... ¿Tú me diste algo? Que nosotros andamos tapándonos con sombrillitos. La cámara mía, Cross, vamos. Atención a esos palomos que andan hablando de los que hacen contenido, que hacen video reacciones y así. No estén vendiendo sueños. Díganle a los jóvenes que necesitan echar para adelante cómo ellos lo hacen, cómo ustedes lo hacen. Porque eso, eso me lo dijeron a mí y hoy tú me estás diciendo que no es así como ellos me dijeron. No, no es así. Hay personas que con poloche dicen que Nike... ¿Lo puedo mencionar? Sí, dale. Jordan y todo eso. No, que la marca, que eso es falso. Yo salgo con todo tipo de ropa y todo tipo de marca. Díganle a la botella... Lo que les gusta a la gente del contenido. Es glue buy, glue buy. Ahora los contenidos tienen algo. ¿Cómo me está entendiendo? Los contenidos tienen algo delicado. ¿Sabes si te vean un contenido y te den tu moña? Los contenidos tienen algo delicado. Y es que, como les estaba hablando ahorita, tú no puedes poner un... Haciendo un vaina de pobre con unos tenis duros. Tienes que cuidarse en eso. Porque eso es lo que yo más le critico a esa gente. Lo que te hablo hablando ahorita. Mira qué pasa. Que ellos hay gente, tú sabes, que depende del contenido, tienen que prepararse. Yo te veo a ti como que tú eres un tipo con la mente abierta. Mira, te voy a contestar esa preguntita fácil. Lo mismo que te dije ahorita. Hay personas que cuando empiezan a recibir ciertos tipos de pagos, quieren salir en el video. Pero tú dices, hay personas como que tú te estás fijando en alguien. ¿Quién es? ¿Por qué tú no te metes en problema con eso, mi hermano? Yo me estoy fijando en mí mismo. Yo tengo un espejo grande en mi casa. Ah, pues tú estás... ¿Tú has querido...? No, no, porque... Si no, yo te estoy explicando lo que pasa. El tigre no quiere dar la luz. Hay gente que quiere salir en el video de, por ejemplo, de Podio Cero. Quiere salir, como tú dices, bien recortadito. Tú te puedes disfrazar. Porque la película mejor del mundo es disfrazado que la hacen. Entonces, ya se sienten en un punto tan alto que no quieren... No, y ellos hay maquillitas durísimos. Mi hermano que le ponen barba de mentira. Ellos hay maquillitas. Ahora... Hay gente que no le gusta. Tú me entiendes. Tú sabes lo que yo te... Ustedes tienen que estar heavy también de esto porque esos equipos son caros. Entonces... Pero ven acá. Espérate. Pero espérate. Es que se me puede olvidar y esto. Ve el equipo. Ve el equipo. Y otro equipo que es casa. No relajes. Sí. Porque no te voy a acelerar lo que me dijiste ahorita. Ese es un equipo y hay otro en casa. Miren, señores. Ellos están haciendo contenido con los teléfonos, según ellos me dicen. Y estás recibiendo... 8000 dólares. Proeba. Proeba y de todo. Tú sabes... Una moña bacana. Una cosita. No hay que tener que la mujer es cámara del mundo. Nada de eso. Lo que hay que saber es trabajar con amor. Pero yo sé que tienen que pensar de comprar su equipo. Nada de eso. Ya tenemos que avanzar. Oiga, le voy a dar un dato para irnos. Le voy a dar un dato para irnos. Ahí está haciendo bacano. Mira, yo te grabo con este móvil. Y si te grabé la reflexión, usted termina. Me siento y estoy hablando contigo y estoy editando ahí mismo. Y te sumo. Tú editas ahí mismo. Es el teléfono. Tú descargaste una app para eso. ¿Eh? O el teléfono tiene su app. Para editar. Yo no lo descargué. Incho. Dale en para allá. De que alguien en eso. El tipo es claro. No le tenga miedo. No lo he ido a más humilde. Ella es claro en alguna cosa. Es la pregunta del cuarto. Sí. Pero hay un dato. Hay un dato. Hay un dato. Ahorita cuando te mencionamos a los daimons. Sí. No es que nosotros tenemos nada en contra de los daimons. Sino. ¿Qué son los más reconocidos? Es que cuando tú vienes trabajando y vienes haciendo una trilleta, eres que mencionarte. Pero también hay muchos tigres que los veo frustrados, comiendo teléfonos y haciendo vainas porque son seguidores de ellos. Hay muchos tigres que piensan que los daimons empezaron a emprender y que todo eso lo hicieron ahí. Cuando los daimons empezaron, ¿cuántos seguidores tú crees que ellos tenían, por ejemplo? En la página de ellos, de Facebook. Y ellos tenían placa de YouTube, por ejemplo, con 100.000 seguidores como artista. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Ellos vienen con una trayectoria y un trabajo que la gente lo... O sea, Diamond, Diamond, da mano en agua. No. Diamond en Santiago es una vaina. Hay un público allá. Porque ellos lo hicieron como artista. Y hoy en día tienen ese fanatismo de mujeres. Un grupo de carajitas que ya tienen todavía 17 y 18. Por eso también, si tú le ves, ellos tienen un evento limpio. El trabajo que ellos están haciendo está súper bien. Felicidades a los muchachos. ¡Ey, de pobre, que no me guste ese personaje! Déjalo que yo sin que no me guste. Tengo una pregunta y no me la pueden dejar. Espérate, estoy muy bien. Para yo decir algo, para que tú hagas la pregunta, que nos vamos de aquí. Oye, Flo. ¿Cuánto es lo menos que gana uno de los actores tuyos? Todo depende. La verdad. ¿El menos? Que no tengo una tarifa. ¿Cómo ellos ganan? Depende de cómo me corre el contenido. Yo no pongo sueldo fijo. Pues yo no soy abusador. O sea, si llegan 200. Ustedes los respaldan. Por ejemplo, en este contenido grabamos. Nosotros cinco. Una vez que aviso una gente, pues cinco mil pesos trabaja un mentero. Y este monetizó una chiripita porque no funcionó muy bien. Hay videos que corren y otros que no. Así toca. Si en el otro video cuando graban yo no estoy, pero nosotros se rompió. Ellos tocan heavy. Va bien, no hay demás. Hay una vaina para que crezca tú. Esta preguntita, antes de irnos. Ya que estamos... Ah, ¿cómo estamos hoy? Ya veis ahí. A 23, ¿no es? 23. ¿Está cerca la fecha de depositarte los otros que has generado ya? Ya pagó. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? Ya pagó, ya pagó. ¿Ya? ¿Cuánto cobran? Una moña, una moña. Salud no se puede dar. Cosita. Tranquilo. ¿Me va a mandar los tracadores atrás? No, pero que no. Hay un problema. La brecha después de todo. Hay un problema. Oye, hay un problema. Que no se vaya a esta. Hay un problema. Y esto es fácil. El dinero es obligado. Se nota. Sin querer. Se nota, sin querer. Eso no se puede estar escondiendo. Lo que es su la gripe es difícil. Sí. Depende. Eso es falso. Y cuando tú coges sol, es difícil que no te quemes. Y si usted está recibiendo dinero, escúchame. No me quieras mochar lo que te estoy preguntando, que no quiero ese divareo. Dale. Si usted está consiguiendo dinero, se va a notar. No me diga a mí. Sí, se nota. No me diga a mí. Mira, se nota. Los Diamond compraron, en Semana Santa, me acuerdo yo como ahora, tuve una luz. Compraron tres triales de los malos, de los Tauros, eso. Y se fueron para la terrenia y estaban prendidos, llegando saquetas de efectivos de Facebook. Y digo yo, pero ¿quién no se la está dando? Yo digo es porque, ahora, 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 ¿de dónde son ustedes? Escúchame, escúchame, ¿de dónde son ustedes? Pero, ¿pertenecen a Anagua? Sí, sí, claro. En las provincias. Los Diamond son los que están más prendidos aquí. Sí. Más, después que ese contenido por aquí, los Hadries, ellos están atrás de los Hadries. Y ustedes lo saben. Ahora, en Cabrera hay una gente que no cogen eso. Yo hablo de ellos y lo menciono a ellos. Porque tienen resultados. No, Mopa, porque son los más cercanos a ellos. Son los que están por aquí, en la zona. Entonces, yo digo que una gente que está prendido y que está ganando, ya tú sabes cómo yo, Dan, no compran tres Tauros. Eso viene siendo cuando tú compras, ¿cómo te voy a decir? Pero tú no eres contable a esa gente, es una frecura de tu parte también. ¿Eh, cómo? Tú no eres contable. Tú también eres el lambón de ellos. No, que no tienes que estarle reculando cuerpos a él, ¿no? De acuerdo a lo que ellos creen que pueden necesitar para trabajar. Ey, un consejo para... No, no, oye, oye, ahora, 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 oye, fuera de coro, sin quemarlo a ellos. Tienen una mujer y ahí... No lo dejes seguir hablando. Usted tiene... Ese chamaquito tan bacano. Ey, ese muchacho especial. Usted tiene modelo así. Usted tiene modelo así, modelo así, como lo que ellos tienen. Somos todos modelos. Eso no funciona para el modelo, las cosas. No, le funciona. A ellos están funcionando mucho, ¿oyeron? Es su temática, mío. No. Es una temática diferente. Es su temática. Bro, un consejo, que la gente lo siga en las redes sociales, que estén activos con lo que ustedes están haciendo ahí en esa cámara para que siga creciendo el proyecto. Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén, dele para allá, Facebook, YouTube, TikTok. Estamos en YouTube, en películas de cine. También. Estamos en Dominicano Phil, también. Háblame de eso antes de irnos. Rápido. ¿Hay películas? Sí, sí, claro. ¿En dónde yo lo encuentro? Películas de cine, en YouTube. En YouTube. Y Dominicano Phil. Grabado aquí mismo en Nago. Claro. ¿Orgánico de ellos? Sí. También orgánico. Hay que verlo. Hoy no me toca Netflix. Mira. Están manos ahí durísimas. Si eres tú que lo estás escribiendo, como tú dices, que comienzan a grabar así. Ahí tiene fin. Tienes que ocupar una gente, hermanito, que a ti es... ¿Tú tienes talento? No, ahí tiene fin ahí. ¿Tú tienes talento? Cuando empecé la película ahí le tiene fin. Oye, tú tienes talento copiándole a todas esas cosas que tú ves. Copiando y haciéndolas a ustedes. Es que no puede ser de otra manera. No, te van a invitar a un en vivo. Usted está viendo un chamaquito, el auto de usted, creador. Un chamaquito es el invento de ahí a ahí. Con talento. Que la aplica con talento, con cerebro, con conocimiento. ¿También es un solo problema? Llévate de mí. Que este contenido va a salir. Y que el que lo conozca usted... No, no, mira cómo que lo vamos a hacer. Mira cómo que lo vamos a hacer. Dale. Dale. Si este contenido... ¿Cuántos views tú quieres que cojas para nosotros ir para allá a tatuar con ustedes? Actuamos con... Depende, depende. Si pasa de 3.000 views, vamos a actuar para allá. Yo mismo cierro en negro. 10, 10. ¿10? Le vamos a activar ese algoritmo. Tú vas a ver que sí. Vamos a ir inventando y me adivinando. Es muy importante. No le voy a poner 10 para no saber. Con 5. Oye, que hay que saber. Hagan un guión que nosotros vamos para allá. Ya tú sabes. Mi gente, denle like. No, yo solo vamos a hacer ustedes ahí para... Aquí, aquí. Y lo quiero así sin final. Que ahí salga ahí. Aquí, aquí. Mi gente, denle like y comente. Ayuda al algoritmo. Ya tú sabes. Prendan eso. Para que lo vean actuando ahí. Comprometernos ahí. ¿Me entiendes? Vamos a poner este tipo de malos. Y me ponen... Mira, me ponen a mí que está con una galleta, por lo menos. Más o menos. Vamos a ver. Suscríbete y dale like. Lleva tu contenido con calidad. Metan manos. Es nuestro objetivo. Ahí sí. Y dejen de estar copiando y adivinando y esperando que yo haga un tema para después... Míralo, espérate. Dejen de estar creando que yo venga aquí a hablar un contenido. A que yo venga a hablar de un tema para después de hacer lo que me tienen cansado. Esto no es Facebook que se puede copiar. Llévate eso. Llévate eso. Llévate eso. Llévate eso. Llévate eso. Llévate eso.